Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Antes, indicarles que visiten mi blog, donde aquí estamos compartiendo con ustedes clases de Excel y otros temas importantes, algunos libros, algunas consultas también que nos hacen. También tenemos nuestro blog de superación internacional, donde hay importantes libros que realmente les recomiendo leer, gracias a todos los que nos visitan del mundo y hacen que día a día sigamos compartiendo más conocimientos con ustedes. También tenemos nuestra página en YouTube, gracias a ustedes por suscribirse, cada día somos más. Tenemos diferentes videos, programas y también es importante indicarles que visiten nuestro blog, donde compartimos películas, programas y algunos juegos. Muy bien, lo que vamos a aprender el día de hoy es algo muy interesante relacionado con el Excel. Muy bien, estamos aquí en un libro de Excel. Vamos a insertar para el MSG Box un botón aquí, en esta parte, y le vamos a llamar el nombre Ayuda. A veces estás en un sistema, estás elaborando un sistema para alguien, pero se ha olvidado de cómo es el proceso, entonces para eso ayuda. Con presionar el botón Ayuda me va a salir, en este caso una ayuda, indicándome qué es lo que puedo hacer. Muy bien, lo vamos a hacer de la forma más fácil y sencilla, como siempre estamos acostumbrándonos aquí en nuestro canal. Nos vamos a grabar macros, ponemos Ayuda, le damos Aceptar y le damos a Detener. Ok, programador, también lo podemos hacer directamente desde el programador acá, edición, insertar y insertamos un módulo. Y en este caso, como ya hemos grabado, se ha insertado en el módulo 1. Como podemos ver, aquí está. Ayuda. Muy bien, borramos esa parte. MSG Box, espacio, abro comillas. En estas comillas va a ir el contenido. Ok, ahí va a estar escrito entre comillas. Seguidamente, una coma, un espacio, otra coma. Y aquí va a ir el título. Ayuda. Ayuda. Número 1. Ok, lo probamos. Y aquí está. Ayuda número 1. Es importante que se visite nuestro canal para compartir experiencias. Otra coma Aceptar. Ahora quiero que me salga con un ícono. Muy bien, no hay problema. Ponemos VB. Y acá el ícono, por ejemplo, Cation. O sea, el ícono de interrogante. Y aquí está el ícono con interrogante. Dice, pero ese ícono no me gusta. Ah, pues no hay problema. Otro ícono. Cation. Information. Aquí está el ícono. No te gusta ese ícono. No hay problema. Tenemos otro ícono como exclamation. Aquí está. Otro ícono más también. Critical. Aquí está. Correcto. Ya está entonces. Vamos a guardar. Es importante guardar siempre como libro de Excel habilitado para macros. Toda vez que estamos utilizando macros. Prueba 2017. Guardar. Ok. Ahora sí, en ayuda lo que voy a hacer es clic derecho. Asignar macro. Asignar macro. Aquí está la primera macro. Ayuda. Acepta. Ahí está. Presionas. Ya está. Quiere modificarlo. Vamos a vista. Ver macros. Modificar. Y aquí puedes modificar. Ok. Ahora sí. Vamos. Siguiente hoja. Suponiendo que tenemos el siguiente cuadro. Formulario. Ok. Suponiendo que tenemos el siguiente formulario. Lo que queremos es reutilizar para seguir procesando con macros para que nos pueda enviar otro formulario. Y lo que queremos es borrar, limpiar esta parte. Le presiono el botón limpiar el MSG Boss que me salga. Va a salir con el botón OK. Bueno. Aceptar y cancelar. Donde aceptar me pueda borrar el contenido. Y cancelar no realice ninguna acción. Vamos a hacerlo. Nos vamos a vista. Ver macros. Grabar macros. Vamos a ponerle nombre de limpiar. Y para estar evitando hacer la programación con todos los códigos en el visual. Lo vamos a hacer directamente grabando una macro. Vamos a aceptar. Seleccionamos. Seleccion. Clear. Seleccion. Borrar contenido. Ya está. Y que se quede aquí. Damos detener grabación. Y ya está. Nuevamente macros. Ver macros. Le damos a modificar. Correcto. Aquí está nuestra macro. Esta partecita de verde le vamos a borrar. Vamos a ponerle acá. Ok. Esto es para que nos ayude. Si la macro es esta. Selecciona. Dice. Selecciona los rangos B4 a E8. La selección lo borra. Clic a content. Y se queda finalmente en el rango C2. Selecciona. Deja. Entonces. En esta parte. Lo que vamos a hacer. Hacer lo siguiente. Bar. Igual. MSG Box. Abro paréntesis. Aquí. Entre comillas. Vamos a copiar. Lo que va a ir. El contenido. De ese mensaje. Dice. Eliminar. Contenido. Coma. C. Se borra el contenido. Cerramos. Coma. Y aquí. Quiero que salga el botón. De aceptar. Y cancelar. Entonces ponemos. VB. OK. Para aceptar. Cancel. De cancelar. Ahí. Le agregamos más. VB. Y. Vamos a agregar. El botón. De pregunta. Que yo. Coma. Y. Agregamos. El. Título. De nuestro. MSG Box. El título. Va a ser. Limpiar. Contenido. Limpiar. Contenido. Limpiar. Cerramos. Paréntesis. Seleccionamos. Enter. Y. Ya está. Hasta ahí está. El mensaje. Ahora. Hay que darle. Que. A. Presionar. Aceptar. Se borra. Entonces. Utilizamos. Esta. Función. Si. A. Variante. Si. Hablamos. De. Esta. Variación. Si. Esta. Variación. Es. Igual. A 1. O sea. A. Aceptar. Contenido. Entonces. Va a pasar. Va a realizar este proceso. Y. Aquí. Va el. Contenido. De. Macro. De. Ahí está. Contenido. Va a realizar. Este. Proceso. Ahora. Si. ponemos la siguiente parte de nuestro mensaje si es que se ha presionado 1 para el botón ok entonces ha ocurrido esto se selecciona se borra el contenido ahora además si es que se presiona el siguiente botón entonces se termina o no pasa nada en este caso y con eso finalizamos todo el proceso el if así es que borra termina en esta parte en ya está y esta parte de en sub es para terminar el proceso de toda la macro vamos a probarlo vamos a guardar vamos a insertar una forma común vamos a poner el nombre de limpiar ahí está clic derecho va a asignar macro aquí está limpiar a aceptar ok ahora vamos a llenarle con algún contenido control de para rellenar a la derecha vamos a limpiar le doy dice desee eliminar contenido se borrará el contenido le doy cancelar no ocurrió nada limpiar le doy aceptar y ha realizado el proceso lo que se quede en cambio es que se queda en ese momento y se quede en c1 y limpiar cancelar no pasa nada limpiar aceptar y ya está Como pueden ver, hemos utilizado el msgbox donde aparecen los mensajes y también para obtener ayuda No olviden suscribirse, gracias por ver el video, compartan, hasta pronto